Buenas tardes, corazones. Pues nada, os traigo hoy que voy a hacer helado por primera vez. Entonces lleva, vamos a ver, os digo, lleva un cartoncito de 200 de nata para montar, lleva dos cucharadas soperas de leche condensada y chocolate. A mí solamente me queda este chocolate, si tenéis más chocolate se le puede echar más cantidad de chocolate. Pero yo ahora mismo, pues me queda esta cantidad de chocolate y tengo aquí chocogotas y la voy a mezclar todo y lo voy a disolver. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es montar la nata. Yo voy a echar doble, ¿de acuerdo? Voy a echar doble, voy a hacer más cantidad. Y en vez de echar un cartoncito de nata, voy a echar dos. En vez de echar dos cucharadas de leche sopera, grande, de leche condensada, voy a echar cuatro y voy a echar chocolate que me queda. ¿Vale? Voy a montar nata, voy a echar chocolate y ahora nos vemos. ¡Chao! Chicas, pues nada, ya tengo la nata montada, el chocolate disuelto y la leche vamos a echarle leche condensada. Con una mano, chicas, es difícil porque hoy no me he puesto el aro de luz. Yo tengo que echarlo doble. Por lo que se ve ahora hay que, lo voy a mezclar también. Vamos a mezclar. Ya llevo tres cucharas. Y cuatro. El doble. Que lo que le hice es sencillo, pues sencillo. Y ya la gente que estáis en vuestras casas, nosotros que somos siete. Y como es la primera vez que lo voy a hacer, prefiero hacer doble. Como yo digo, que no me parte. Si sobra algo, no pasa nada. Que sobra, ya sabéis que le hago. No suele sobrar. Bueno, chicas, ahora voy a echar el chocolate cuando lo tenga mezclado, porque con una mano me veis, es un poco difícil. Os lo vuelvo a enseñar. Bueno, chicas, corazones. Pues mirad, así me ha salido. Claro, como tenía poco chocolate, pues claro, muy oscuro no me ha salido. No me ha salido, como yo digo, ha chocolatado. Pero como es un tupper grande, yo lo he echado en este tupper de pasta. Cada uno, que lo eche en el que quiera. Si tenéis de cristal, yo lo he echado en el primero que he cogido, en este. En otro más chico, pues sale más alto ya. Pero mirad, que bonito se ha quedado. Que bolosito más guay. Ahora yo tengo fideitos, ya sabéis, estos de chocolate. Fideitos de chocolate pequeñito. Y le voy a echar así. Con el estilo, le encanta el chocolate. Mirad, así. Y nada, chicas, pues ahora va el congelador. Pues nada, cuando ya se congele y todo, pues ya os lo volveré a enseñar. ¿De acuerdo? Chao, nos vemos. Corazones, pues nada. Aquí está el helado. ¿Qué hice ayer? Ha estado toda la noche en el congelador. Mirad, congelado, congelado, congelado. Ya le he preparado a mis niños unos vasitos. A mis hijos, a la falta del papi, el del chiquitillo que también quiere. Y nada, digo, pero primero se los voy a enseñar a las niñas. A los niños, a todos por ahí, para que vean cómo ha quedado. Mirad cómo ha quedado, ¿eh? Mirad cómo ha quedado. Yo le he probado una mejilla con la cuchara y está buenísimo. Ya os digo, y si le echáis más chocolate, pues ya veréis. Tiene una pintaza buenísima. Lo decoré así con las mejillas, como visteis, con las virutillas de chocolate, los fideitos. Y mirad qué pintaza más rica. Y alto y tal. Lo hice ayer y hasta toda la noche en el congelador y todo, porque hoy es mediodía. Y mirad qué pinta. O sea, que se lo voy a subir a esta gente a ver qué les parece a ellos. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado la receta del heladito. A ver si otro día hago otra y os lo subo también. Y nada, amores. Pues chao. Y si os gusta mi vídeo, por favor, compartidlo. Dadle un like. Para que a ver si llegamos poquito a poco más lejos. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias. Besitos. Chao. 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 Gracias.